¡Alejandra Viner! ¡Alejandra Viner! El sonido de bala ¡Baila, goza, baila, goza! ¡El 23 aniversario! ¡Alejandra Viner! ¡Alejandra Viner! ¡Y en New Jersey! ¡El famoso Galeano! ¡Y Ana Deysi! ¡Y regresamos! ¡Más sabrosos que nunca! ¡Jujuy! 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 ¡Y el borrachadito! ¡Pertín Reyes! ¡El infamoso Masti! ¡Baila, bosa! ¡Baila, bosa! Esto es para que lo bailes, si Ana les ama Y su amor, la abuela flore ¡Y regresamos! ¡Más sabrosos que nunca! ¡Jujuy! 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 Esto es para que lo bailen, todos los infamosos del barrio Ayán Lucho Baila